La pregunta mía es la siguiente. Muchos de nosotros que estamos empezando ahora, que tenemos como quien viene diciendo una compañía nueva, la mayoría de nosotros se mete varios años en esto, pero no se llega a abrir una compañía hasta un poco más después ya cuando está haciendo cierta ganancia. En el caso mío, una de las cosas que tengo es que yo estoy buscando el comprar una propiedad, entonces yo tengo dos trabajos. Bueno, tengo uno fijo que es part-time, que me generará alrededor de, no sé, 15.000, 20.000 dólares al año y tengo la compañía, que es lo que más me genera con esto del video, que me genera, no sé, digamos que sumándolo todo llegaría a los 70 por ahí más o menos, que es lo que te está pidiendo ahora mismo un banco para darte un préstamo para una casa. Eso sería después agregándole la ganancia de mi mujer y eso, claro está. Esa compañía yo la pudiera usar para comprar la casa, o sea, para comprar la propiedad, o tendría que ponerme yo como un empleado y pagarme a mí. Sí y no, y depende de con quién estás pensando financiar la casa. Hay lo que se llama hard money lenders, que son préstamos de entidades privadas que no están reguladas por el gobierno. No son Fannie Mae, no son FHA, no son esos programas que son más estrictos. Entonces, tú puedes utilizar tu compañía para comprar tu casa usando un private lender. Si usas, si estás buscando usar Fannie Mae o FHA, esos programas van a ser un poquito más rigurosos en que tienes que tener dos años de taxes y te van a prestar en base al average de esos dos años. ¿Contesté tu pregunta? Una de las cositas que quería mencionar, Do, porque hiciste muy buena pregunta. Las personas que están desarrollando un negocio, esto es muy común cuando alguien está empezando su negocio, la mayoría de los contadores te van a decir, abre tu empresa, abre un C-Corp. Un C-Corp es lo más barato para abrir, lo que menos le cuesta al contador, es lo que menos te cuesta a ti también para renovarla todos los años, pero tiene ciertas limitaciones. A otras personas le dicen, ábrete un LLC. El LLC lo que hace es protegerte de que si alguien te mete una demanda, no vengan contra tu casa, no vengan contra tus bienes personales. It's limited liability. Eso es lo que significa. Y también puedes hacer los taxes conjuntamente dentro de tu propia declaración personal. Es decir, no tienes que hacer dos, ya, que eso le genera más dinero al contador. Por eso hay contadores que no te lo dicen. La tercera es, yo no le digo a alguien que abra una compañía hasta que yo no veo que esa persona tiene primero. La disciplina para manejar una compañía y la entiende. Y número dos, que ya tienen, por lo menos they're breaking even. Es decir, por lo menos ya no tienen deficits. Una compañía te va a generar, piensa lo mínimo, mil a mil quinientos dólares al año. Ya sea una persona básica que te maneje un poco la contabilidad y el gasto de renovar la compañía y el gasto de hacer los taxes. Hay personas que no están listos para ese gasto anualmente. Hay personas que empiezan una compañía con un sueño, pero todavía no tienen capital. Entonces, ellos pueden en ese momento abrir lo que es un DBA, un nombre ficticio. Y ya tú tienes por lo menos una carta de presentación, tú puedes desarrollar tu website. Y cuando tú abras tu compañía, haces que ese DBA sea, el dueño sea tu compañía. Es decir, no tienes que cambiar el nombre. Ustedes han visto que hay compañías que van a un restaurante, pero el nombre del restaurante es simplemente el restaurante. El nombre de la compañía es otro nombre, no es el nombre del restaurante. Entonces, ustedes pueden perfectamente abrir un DBA y ese DBA, las finanzas y todo eso, se declara en tu declaración personal. ¿Ok? Que es lo menos costoso y aún estás como en pos de. ¿Ya? Es como el paso del baby step en estar listos para tu compañía. Bueno, buena información. También, oye, si no sabes, Johanny ahí, ese real estate honduro, tú no sabes. Ah, tú sabes, ¿verdad? Pero son amigos. Una cosa que quiero hablar, y bien rápido, para que sigan las preguntas. ¿Y qué pasa de esta persona que siempre está trabajando y le está pagando cash, cash, cash? No estoy hablando de los cubanos, ¿me entiendes? Y le está pagando mucho cash y cash y tiene, ha hecho 100 mil dólares cash y quiere comprar su casa. Tranquilo, tranquilo. Y, este, ¿qué, cuál es el mejor consejo? Porque yo creo que está imposible, gracias, y tiene un montón de cash y no puedo usarlo. Así es. El problema, yo, I hate cash, odio el cash, porque es muy difícil, es muy difícil de saber dónde se fue. Tú le preguntas a alguien la semana que viene, oye, ¿en qué te gastaste los 100 dólares que te di la semana pasada? Y entre mi esposo y yo, le pregunto a él y él no sabe. Le pregunto a mi hijo y ya va por el mismo lugar. Oye, mamá, no sé en qué me gasté el dinero del almuerzo de la escuela, no sé en qué me lo gasté. Ese es el problema del cash. El segundo bien grande es que, sí, dicen que si tú invitas a 100 amigos a tomar cerveza, es muy probable que 90 te digan que sí, ¿cierto? Invita a 100 amigos a hacer un presupuesto, a ver cuántos llegan. Maybe one. A lo mejor. Para hacerlo malo, siempre van a haber un montón de maneras de cómo hacerlo. Para hacer las cosas bien, va a ser siempre una puerta más angosta. Lo que quiero decir con eso es que es probable que encuentres un hard money lender que te preste. Que tú pongas un big down payment. Ahora, a hard money lender, un inversionista que no te haga todas las preguntas ni los requerimientos que te va a hacer el gobierno, sí es probable que te lo presten, sabiendo que, no sabe, el riesgo que están tomando es mucho más alto. Pero como ese riesgo es mucho más alto, adivina qué viene con eso. Mucho más interés. Mucho más interés. Y es probable que muchas personas, como pasaron en el 2008, que se metieron en préstamos que no podían pagar, a los dos o tres años perdieron su casa. Perdieron toda esa entrada, todo ese 20% que dieron, todo ese 10% que dieron para comprar esa casa, lo perdieron en dos o tres años. No vale la pena. Pero si tiene mucho cash, ¿puede comprar la casa o no hay break? O mejor no trate eso porque te va a meter en el lío, ¿verdad? Porque yo sé que después de tanta cantidad que tú deposites en el banco, está frito. Así es. Bueno, ellos van a hacer registros y van a pedir cuentas. Y tú tienes que decirle dónde viene esto, aquello. Sí. Te puede ir al street club y gastarlo, no sé, el que sea que tenga mucho cash. El cash, depósitenlo. Sí, pero ya tiene que pagar taxis. Es que cuando uno ve el cash físico, y te lo digo por experiencia, uno no quiere ni depositarlo porque hay tanto miedo que le han impuesto a uno, pero después no te conviene porque uno dice, ay, pero voy a perder el, no sé, el porcentaje de taxis. Uno está loco con eso. Pero es que, mira, el miedo viene de un fundamento. El miedo viene de la ignorancia. Es lo que usan los, perdónenme que decirlo. No, verdad, verdad. Perdónenme decirlo de esta manera. Lo que usan los abogados, lo que usan los contadores, lo que usan los médicos. Es el miedo de las personas. Y uno paga, ¿por qué? Porque tiene miedo que no sabe lo que está haciendo. Entonces, la ignorancia, yo pienso que la ignorancia es, la desventaja más grande que tiene el ser humano es la ignorancia. Entonces, significa que tienes que, yo, a veces me dicen una pregunta, cuando empecé en el mundo de entretenimiento, no tenía experiencia previa y hubieron muchas horas que me tuvo que pasar buscando páginas de la IRS para aprender qué es lo que necesito hacer, cómo se hace. Entonces, es igual para cualquier negocio. No se presten a lo que dice la gente, porque, Dios mío, las vainas que inventan. No se lleven por lo que dicen la gente. Tienes una pregunta, googlealo. Y busca la respuesta de la página que viene de irs.gov. Si viene de otra página, no confíes. Busca las respuestas que vienen de la IRS directamente. Cuando yo empecé a hacer esto de video, lo veía bien imposible. Director de la AYA. Muchas personas piensan que uno tiene que tener una super cámara para comenzar esto. Y eso no es así. De mis mejores videos, yo lo he hecho con cámaras que valen menos de mil dólares. Yo le firmé un video musical a Whiteley Young, que ha ganado hasta Grammys, con un iPhone 7 y nadie se dio cuenta. Me acuerdo una vez, Darianqui, decirme, tú eres la única persona que yo dejo hacer videos con estas camaritas pequeñas. Si quieres conectarte en esto y no conoces a nadie, ¿qué tú haces? Le tiras a muchos artistas nuevos por Instagram. Uno de ellos va a decirte que sí o le tira a los managers de ellos. Y así, cuando haga ese trabajo, lo haces bien y ese te recomienda con otro y te recomienda con otro y así va creciendo tu base. Tú puedes gastar miles de dólares en una universidad y en el cuarto año, quizás, vas a aprender lo que aprendes en Creative Film Academy. Esto está hecho para principiantes, intermediarios y profesionales. Aquí yo te digo todos mis secretos de cómo yo fui de cero a seis dígitos de ingreso.